Mauricio Domenzain, gracias por todo lo que das, gracias por abrir un país en plena pandemia, gracias por llevarnos al siguiente nivel, con ustedes, nuestro CEO, Mauricio Domenzain. Gracias a ti, mi querida Rosy, de verdad, muchísimas gracias por esas palabras que me llenan de alegría, me llenan de emoción y de verdad que no sé ni cómo agradecer tanto que hacen ustedes por nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Rosy, ustedes y cada uno de los que forman parte de esta maravillosa familia, gracias a ustedes es que hacemos lo que hacemos. Bienvenidos sean todos, bienvenidos a este su evento, a esta su celebración. Este es para ti, este lo hicimos con mucho cariño, lo hicimos por ti y para ti. De verdad, gracias por darnos cada día más y cada día entregar más de lo que tú sabes, más de lo que tienes y siempre, siempre, siempre con el ánimo de servir. Eso es lo que nos gusta en Inmunotech y eso es lo que hacemos nosotros encarecidamente. Ya hoy, 10 años, 10 años de un sueño, de verdad, que yo podría decir que sin lugar a dudas no he sido parte de estos 10 años. Yo voy a decirlo desafortunadamente porque me hubiera encantado estar desde el inicio, pero siento como si llevara mucho más que 10 años. Es impresionante lo que ha pasado en este proyecto de vida en el que todos hemos entregado alma, corazón y seguiremos entregando. Así que, de verdad, muchas gracias por estos 10 años. ¿Me cambian el siguiente slide, por favor? Bueno, ya que esta se empezó a escribir juntos y cuando se empezó a escribir, es importante que recuerdes esto. Nosotros, las historias que has estado escuchando y lo que vas a seguir escuchando durante este tiempo, es nada más y nada menos para que logres encontrar algo que te inspire. No pretendemos que copies exactamente el camino de cada uno de los que vas a escuchar. Queremos que te inspires con alguno de ellos. Pero si no logras inspirarte con uno de ellos, tú estoy seguro que la suma de todos ellos te van a llevar a otro nivel. Tienes que lograr y ver esto. Hace 10 años, en ese 2010, logramos los siguientes rangos. Solo en ese año se lograron 311 platas, 78 oros, 14 diamantes y solo 3 diamantes ejecutivos. Lo digo solo porque ahora que te presente la gráfica de lo que ha pasado desde ese 2010 hasta la fecha, te vas a ir de espaldas. Al menos eso me ha pasado a mí y yo no puedo estar más que agradecido con la vida y con cada uno de ustedes por hacer esto posible. Después de esto, durante ese tiempo, nos han dejado clarísimo el ejemplo que esto es posible. Con ningún, vamos a decir, el doctor Pelayo y todos los que se sumaron en ese entonces, lo hicieron con muchísimo cariño, pero con muy pocas historias que contar, o te diría más bien, casi ninguna historia que contar en Latinoamérica. Y ellos creyeron en este proyecto. Una, porque tenemos el mejor producto que existe ahí en el mundo. De verdad, quiero que sepan que tengas la tranquilidad que hasta hoy y seguiremos invirtiendo en el desarrollo de este producto, en estudios clínicos, para que tú tengas la certeza de lo que tienes en tus manos. Eres y debes de compartirlo con una responsabilidad tremenda. De verdad, nunca, nunca olvides esto. El mejor producto. Por cierto, ahí, díganos en el chat quién ya tomó hoy su inmunocal. Y si no lo han hecho, en este momento tienen que ir a consumir su inmunocal, pero por supuesto, yo ya lo he hecho. En el 2011, solamente un año después, tuvimos, por supuesto, nuestro primer platino en México, que es nuestro querido doctor Ricardo García Pelayo, al que tanto todos queremos y respetamos, porque siempre ha sido un ser de servicio, y eso no se le puede negar a nadie. Eso es alucinante lo que el doctor Pelayo hace por todos y cada uno de nosotros. De verdad. Pero esto solo fue la primera muestra de lo que iba a suceder. Fíjate en la siguiente gráfica. A lo largo de 10 años, no voy a ir año por año, pero te quiero decir, ya lo que hoy somos, más de 600 diamantes, 103 diamantes ejecutivos, 38 platinos y 24 platinos principales. De verdad, imagínate tú, si hoy eres parte de esas estadísticas, muchísimas gracias. Y si no, también gracias por estar aquí. Gracias por tomarte el tiempo de estar platicando con nosotros, de escucharnos, de inspirarte una vez más. Nosotros no queremos que salgas de aquí motivado y diciendo, soy y voy a lograr lo que nunca antes había logrado por estas palabras que me dieron. No, de eso no se trata. Se trata que te conectes. Se trata que encuentres una inspiración en ti mismo y digas, a partir de hoy voy a empezar a tomar acción. Porque esto no se construye en un día. Aquí lo están viendo. 10 años de trabajo arduo, de esfuerzo. Aquí no vas a encontrar en Inmunotech que nadie te diga que esto es fácil. Lo que sí vas a encontrar es que es posible, 100% posible. Y aquí hay muchos ejemplos de esto, pero nadie, absolutamente nadie te va a decir fácil. Aquí no hay camino fácil. Esto es un camino profesional, de entrega, de capacitación, de mucha, pero mucha pasión. Y no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, a la cual te invito, te sumes, pero te sumes consciente de que hay que hacer un sacrificio para ir al siguiente nivel. Y ojo, los sacrificios no significan, o no necesariamente significan hacer algo que duela. Son sacrificios que es que me salga de mi zona de confort para lograr el resultado que tanto estoy buscando. En este año, imagínense, después de todos esos rengos, solo este año, el 2020, lo que llevamos en el 2020. Ya, esto es solo México, ojo. Casi 6 mil platas, 590 oros, 85 nuevos diamantes. ¿Recuerdan los números que vimos del 2010? Bueno, pues vean lo que hemos evolucionado. 13 nuevos diamantes ejecutivos, 2 platinos y 4 platinos principales. Yo quiero que sepas que a lo largo de este tiempo, el poder mantener, siguiendo, haciendo rangos de este nivel, lo puede platicar muy pocos proyectos en la vida. Y hoy, gracias a ti, somos uno de estos proyectos que es capaz de contar esta historia. Nosotros, hoy, gracias a todo este esfuerzo y a todos los países, a los 11 países que hoy hacen parte de este hermoso proyecto, nos encontramos en una de las mejores 50 compañías de venta directa a nivel mundial. Ese era un sueño que cuando un servidor llegó a este proyecto, yo les dije, pronto vamos a estar en ese número, arriba del número 50, y muchos, ya lo he dicho muchas veces, pero muchos, incluido el que habla, dijimos, qué locura estamos diciendo. Pues sí, el mundo está lleno de locos apasionados que hacen que las cosas sucedan. Y aquí, habemos muchos locos que queremos que esto se vea y se vaya al siguiente nivel. Gracias a cada uno de ustedes por llevarnos a ese lugar, a las mejores 50 compañías del mundo, porque ustedes saben que claramente para nosotros no es motivo de inspiración el ser la compañía más grande. Es motivo de inspiración ser la mejor compañía, porque eso es lo que tú te mereces. Eso es lo que tú, gracias a lo que has hecho, te mereces cada día. Y así seguiremos trabajando incansablemente para que tú lo tengas. Por eso, nos hemos preparado. Sabemos que viene una ola cada vez más grande. Sin lugar a dudas, y sin miedo, de verdad se los digo, con una total certeza de lo que viene en nuestras vidas, hemos construido una nueva planta de manufactura en Estados Unidos, donde nos va a permitir escalar nuestra producción a más de 10 veces lo que podemos hacer hoy. Lo escuchaste bien. Hoy estamos cerca de consumir 3 sobres de inmunocal por segundo. 3 sobres de inmunocal por segundo. Con esta nueva planta tendremos la capacidad de llegar a 30 sobres por segundo. Cualquiera en su teléfono, por favor, saque su teléfono, tome una calculadora y ponga cuánto significa 30 sobres por 60 segundos, por 60 minutos, por 24 horas. Si ustedes me van a decir ese número por un día, ahora multiplíquenlo por 365 días. Y esa es la capacidad que tenemos, porque confiamos en ti. Así como nosotros trabajamos siempre en ayudar y en brindar certeza, tú nos brindas certeza a nosotros. Tu entrega, tu compromiso nos brinda esa certeza que nos hace tomar los siguientes pasos. Y por eso yo te hago esta pregunta hoy. Una pregunta muy importante. ¿Tú ya estás preparado para lo que viene? ¿Tú ya estás preparado para lo que viene? Súbete esta ola. Esta ola no va a parar. No va a parar. Te invito a unirte a esta gran celebración. Te invito a que seas parte de esto. Pero siempre, cuando somos parte de esta gran celebración, eso quiere decir porque estoy dispuesto a tomar riesgos. Estoy dispuesto a sacrificarme. Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort y decir, sí, claro que puedo. Y puedo y puedo mucho más. Así que te invitamos a que seas parte de este proyecto. Agradezcamos siempre. De verdad, los invito a que hagan esto. Agradezcamos siempre por lo que tenemos, por lo que podemos dar y por lo que está por venir. Eso es algo que nos llena de alegría. Es algo que nos llena el corazón todos los días y que vamos a seguir haciendo y vamos a seguir compartiendo. Aquí no vas a escuchar, al menos de un servidor, no me vas a escuchar hablar de muchos números. Sí me vas a escuchar hablar de muchas veces el agradecimiento. Así, así logramos algo que sea, que realmente le hable de persona a persona. Somos uno mismo. Aquí en Inmunotech no existe el corporativo y el campo, los líderes. No, no, no. Aquí somos una sola familia y como familia nos tenemos que agradecer todos los días. Sé siempre agradecido, pero también te invito a que seas específico en tu agradecimiento. No es la felicidad lo que nos hace, ustedes saben que yo comparto plenamente y siempre estoy hablando de la felicidad, y no es la felicidad lo que nos hace ser agradecidos. El ser agradecidos es lo que nos trae la felicidad. Esto hace la diferencia enorme, de verdad. Yo ya lo he dicho antes, si tú estás anteponiendo el éxito para ser feliz, te tengo una pésima noticia. Nunca vas a ser feliz. Vas a seguir posponiendo tu felicidad, porque recuerda que la felicidad no es un destino. La felicidad no es un lugar al que quieres llegar. La felicidad es un modo de vida, y es un modo de vida consciente que tomamos todos los días. Y en ese modo de vida te quiero a ti. Hoy y siempre. La gente feliz tenemos malos días, pero tenemos clara convicción de poderle dar la vuelta. Yo como siempre me despido y agradezco diciendo como siempre. Yo soy Mauricio Domenzain y soy inmunológico.